Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, yo quiero dejar una constancia sobre la difícil situación que está viviendo la salud del país, pero en particular la salud del Distrito Capital. El nivel de improvisación de Enrique Peñalosa es inimaginable, al punto que su fusión de hospitales, que no es otra cosa que camuflar la privatización de los hospitales, terminó afectando la red de suministros y no están llegando ni los elementos más básicos para la atención en salud del pueblo capitalino. Además, escuchamos declaraciones como la de esta mañana, donde cínicamente dicen que la gente se va a seguir muriendo porque no hay ambulancias, cuando ellos mismos son responsables de haber cancelado sus contratos y sus programas. Esto muestra la falta de voluntad que hay para resolver estos problemas y para atender las realidades estructurales de nuestro sistema y sí, la voluntad que hay para mantener la estructura del negocio de este modelo de salud perverso. Se está negando la existencia de una crisis hospitalaria también por parte del nivel central. Con preocupación veo como en Antioquia haya la cartera. Solo el Somos 14 más 1, que es la que recoge como los principales hospitales, ya va por más de 1.7 billones de pesos sin ninguna solución. Definitivamente aquí llamo al gobierno nacional y a las distintas entidades a que se toquen el corazón y a que piensen verdaderamente en su pueblo porque sin salud no hay nada. Y es lo que estamos dejando por allá relegado y estamos por el contrario, pues, utilizándolo o están utilizándolo para hacer un negocio perverso. Quiero además, señor presidente, dejar otra constancia por otro tema que me preocupa. Yo fui socorrista a la defensa civil por casi seis años y ahora un socorrista que entregó su tiempo como voluntario que se fue con su perro, Roger Casas, se llama él, vio hoy en el tiempo y me pude comunicar con él por otros medios. Cuando regresó de Ecuador, lo habían despedido de su trabajo. Una persona que se entregó a atender un desastre y con los colombianos también nos comprometimos a apoyar. Y pasó esto. Y cuando era socorrista nos pasaba todo el tiempo incumpliendo la ley 1505 y esto no puede seguir ocurriendo. Y por último, señor presidente, para poner también sobre la mesa un hecho que me parece bastante grave y es la persecución que se está dando por parte de las autoridades de este país al movimiento social a través de la judicialización de sus dirigentes. La Fiscalía 38 Especializada en el Departamento de Antioquia se ha encargado de montarle procesos a dirigentes sociales en distintas regiones del departamento. Recientemente, a Javier Anderson Henao, un líder del Coordinador Nacional Agrario de Anorí, Antioquia, a quien capturaron y lo acusan supuestamente por ser parte de ser parte del ELN. Fundamentados también en unas declaraciones irresponsables de la señora Secretaría de Gobierno donde dice que el ELN está construyendo el plan de desarrollo con la gobernación de Antioquia en la misma mesa. Sonido, por favor, concluya, representante. Gracias, señor presidente. Esos señalamientos son otra forma de vulnerar la democracia. No más, no sigan asociando el movimiento social con la guerrilla como una estrategia para deslegitimar sus justas causas. Gracias, señor presidente. Sonido en la curul de representante Navas Talero.